Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Ocupan drogas, pastillas anticonceptivas y otros objetos a la demente a quienes las autoridades acusan de ser cómplice del intérprete urbano en Rochi y RD. En el caso de abuso sexual a una menor de edad y una posible red de prostitución infantil, deshidratado con traumas y sangrando por los oídos, así llegó David de los Santos al moscoso cuello. Diplomático Carlos Guillén Tati se retornó a República Dominicana este jueves en buen estado de salud luego de estar secuestrado en Haití desde el pasado viernes. En las globales, la OMS cifra en 15 millones las muertes por COVID-19 el doble de lo calculado. En espectáculos, Julián Gil revela que tiene cáncer de la piel. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobeldia-debajoteo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!